Bienvenidos sean todos a BAU Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes, que se transmite por esta su Quisqueya FM 96.1 en Sudial y 98.5 para la región del Cibao. También estamos en Internet en QuisqueyaFMRD.com y en cualquier reducto preferido por ustedes, que están desde YouTube hasta Spotify, pasando por Facebook, contenidos en nuestro Linktree de Instagram. Bien, Orlando Isaac está aquí. Orlando es un amigo mío de muchísimo tiempo, a quien yo conocí editando el libro de AES. Arte joven dominicano. Una experiencia, exacto, arte joven dominicano. Una experiencia muy grata para mí, porque tuve la oportunidad de trabajar con un diseñador, con un aglutinador comparable a cualquier fuerza de la naturaleza, entienden. Entonces, Orlando, bienvenido seas. Gracias, gracias. Y yo encantado de venir aquí por tercera vez, diría. Exacto. Y me encanta, cada vez que tú me haces la invitación, porque como tú dijiste, yo me siento en confianza súper bien contigo y extraño a Micaela. Sí, Micaela está de vacaciones, pero hay que darle su herecito a Micaela. Sí, hay que decirle, vete, te puede ir, te puede ir, entiende. Entonces, sí hay que darle su herecito. Hay que chancearla. Sí, eso loco, así uno puede tenerlo siempre alrededor. Entonces, él está aquí, Orlando está aquí, con Franz Cava. A Franz, yo lo conocí, en su última exposición para Cachi Osalle, en el 2018. El trazo, el contenido, los comentarios sociales, el sentido del humor destilados en su obra han cambiado mucho, de ayer a hoy. Franz, bienvenido. No, gracias por tenerme, de verdad, un placer. Si Orlando tiene tres veces, yo soy primerizo. Sí, no, pero está bien, pero que no te sientas. No, no, para nada. Para nada yo nací hablando. Pero gracias, de verdad, por tenerme, un placer estar en esta plataforma. Mira, cuéntame de esta exposición. Bueno, con relación a la exhibición, voy a hacer como una especie de intro, en el sentido de que... Dino de dónde viene. Exacto, todo el trabajo de Franz, hace tiempo que le estamos dando seguimiento. Sí. De una manera, cuando tiene a alguien muy presente, pero que se ausenta, pero de nuevo lo retoma. Y hace tiempo como que tenía pendiente a Franz. Yo siento que todo coincide en la vida. Sabe que yo trabajo para Lucy García. Sí. Y me interesaba mucho ese artista para la galería. Siempre le hablaba a la galería, a Lucy le decía, mira, hay un chico que tú tienes que fijarte en él. Tienes que fijarte en él. Hasta que un día, coincidencialmente, después de insistir, que Lucy se anima a conocer a Franz. Sí. Conozco en persona, yo a Franz también, coincidencialmente. Me imagino que fue un proceso. Sí, sí. Insistir, volver a insistir, volver a insistir. Pero ya ella había decidido conocer a Franz. Y yo conocía la obra de Franz. De hecho, yo tenía una pequeña obra de Franz desde el 2016, 2015, 2016. Pero no lo conocía. Y justamente el día que Lucy tiene la llamada con él, coincidimos los dos también en una casa. Sí. Y para mí eso fue como algo increíble, porque como que, como esas coincidencias raras que se dan en la vida. Y nada, Lucy quedó encantada con su obra y pidió que fuéramos juntos a ver su trabajo. Cuando llegamos y vimos ya todo. No lo mismo tuve, era algo en redes. Y a través del cristal, del celular. Del celular, sí. Que tuve la textura, ver el color. Definitivamente. Conocer al artista, oír al artista, escuchar al artista hablando. Ajá. O sea, de una vez pensamos, wow. O sea, estamos frente a un artista increíble. Y qué bueno que la pintura dominicana está renaciendo, que está tomando su, 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 su lugar. Ajá. Y qué bueno que sea joven. Ajá. Eso me gustó muchísimo. Sí. Entonces, a partir de ahí, Franz y yo tuvimos un acompañamiento. Prácticamente no hubo un día que no habláramos. Ya sea por teléfono o por WhatsApp. Ajá. Porque estábamos conociendo al artista y con miras a hacer una exhibición. Una exhibición que yo tenía previamente pautada para el Museo Fernando Peña de Filló. Ajá. Que es donde está la exhibición. Sí. Entonces, él pasa a formar parte de la galería. Y la galería y el museo lo que hacen es que se unen, unen fuerzas para tener este show que tenemos ahora. Que se llama, estoy aquí pero no soy yo, del cual Franz le va a hablar sobre esta exhibición que contienen alrededor de 21 obras. 25. 25, ¿no? No, ¿verdad? Entre 23 pinturas y dos tridimensionales. Que son una especie de escultura instalación y los otros son escultura también instalación. Y es una exhibición que te hablaba sobre la identidad, que te habla sobre el apego y desapego sobre el Caribe, sobre un artista que no tiene apego por el mar, pero a la vez no puede vivir sin el mar. Un artista que a través de su obra habla de la cotidianidad, cómo la silla plástica se vuelve el sujeto. Como, por ejemplo, el patrimonio, como las bancas, como un patrimonio arquitectónico de nosotros que lo vemos en todas partes, está presente en muchas de sus obras. Lo absurdo, el humor, la ironía y lo que es el Caribe Pop, llevado con un lenguaje sumamente fresco, increíble de verdad. Y nada, Franz, me gustaría que abundara sobre todo lo que está sucediendo ahí con relación a su obra. Claro, claro. Estoy aquí, pero no soy yo, es una serie de trabajos que parten desde el cuestionamiento, se podría decir, de lo que uno podría llamar identidad caribeña o identidad dominicana. Pero al mismo tiempo, cuestiona cómo se interviene esta identidad por los objetos, por el espacio, por el paisaje, por los animales. Y de cierta manera, yo parto de la idea de que el Caribe es un espacio construido y que nosotros vivimos en una duplicidad. Y esta duplicidad... Pero todos los espacios son construidos, ¿o no? Sí, claro que sí, pero pasa lo siguiente con el Caribe. El Caribe, nosotros habitamos como en un territorio dual donde uno tiene un, vamos a decir, un contexto palpable y que nos afecta directamente. Pero hay un contexto fantasioso y que de cierta manera transforma y construye lo que nosotros llamamos identidad. Y ese contexto fantasioso no es una cosa nueva, ni tampoco es que surgió ahora por los Rizor. Si uno se fija en la historia, antes de los colonizadores llegar ya no estaban imaginando. O sea, era un territorio que desde sus inicios estaba partiendo de la manipulación de la ficción. Y todavía a día de hoy, esas ficciones que parten del deseo terminan determinándonos. Qué interesante lo que tú dices. Yo no estoy de acuerdo. Y eso está muy... No, eso me anima con mucho más ímpetu a ver la exposición. Yo he visto obras, he visto obras dispersas. La silla juega un papel importante porque es un elemento de enlace con... Bueno, para mí es un elemento de humor. Yo siempre te he visto a ti como un tipo muy abierto a ese tipo de discursos. Sí, sí. O a ver las cosas, tú me entiendes, desde un punto, desde el sedazo del humor. Y a mí me llama la atención como tú la ubicas en distintos escenarios. Y como la silla juega un elemento hasta mágico. Claro. Hasta mágico para contextualizar ciertas cosas. Lo de que... Lo de que... Antes de la colonia nos están imaginando. Yo... Nos están escribiendo los colonizadores. Claro. Y establecieron un discurso. Y hemos visto que el discurso, como ese discurso a través de los años se derrumba. Pero no se derrumba porque hemos hecho un esfuerzo por derrumbarlo, sino que él mismo no se ha sostenido en el aire. Y nuevos elementos, nueva sabiduría han enriquecido nuestro acervo. Por ejemplo, hoy por hoy sabemos que los taínos no vivían solos. Que había muchas otras fuerzas que venían y que había una ruta que empezaba en Latinoamérica, se extendía hacia el Caribe. Empezaba en Centroamérica y en Latinoamérica. Se extendía hacia el Caribe y seguía hacia el Caribe menor. Por eso sabemos muchas cosas más. Y gracias a eso, y gracias al análisis del trasfondo religioso, sabemos que los taínos pensaban en el mar como un medio de transporte. Que no lo veían como una cosa, ¿verdad? Que estaba en el medio. Y bueno, pero eso no lo hemos articulado. Eso no lo hemos articulado ni siquiera nosotros. Nosotros nos convertimos en cajas de resonancia y lo tiramos para adelante. Exactamente. En eso, ¿estamos de acuerdo? Claro. Ah, ok. Y por ejemplo, yo quería, oye, a mí me gusta esto. Toda esa serie de trabajo parte, o sea, comienzo a pensar en esa serie de trabajo desde una residencia que yo hice en Aruba en el 2018. Antes de ir a esa residencia yo no tenía la menor idea de qué era Aruba. Yo me lo imaginaba, esta típica postal, tropical. Exacto. Guacamayo, no sé cuánto. Yo me imaginaba que yo llegaba al aeropuerto, yo abría mi brazo y aterrizaban dos cotorras. Exacto. Y cuando yo llego, Aruba es un territorio de ciencia ficción. O sea, literalmente Dios dinamitó ese pedazo de tierra y lo único que quedaron fueron cactus y mucho calor. Y yo comencé a cuestionarme si el Caribe que yo esperaba encontrar en Aruba era una cosa real o era una cosa inventada. Porque al final de cuentas, ese Caribe que yo estaba esperando en Aruba no era ni siquiera el Caribe de donde yo venía. Pero entonces, ubícame, ubícame en el tiempo. Tú hiciste la exposición donde Cachosaya y ahí tú arrancaste para Aruba. Ajá, exactamente. Ah, ok. O fue antes. No, fue antes, antes de la exposición. Fue antes, pero ya se estaba gestando. Claro, inclusive por eso la exposición de los Cachosaya se llamaba Depresión Tropical. Ah. Porque ya venía la carcoma y el piogán comiéndose la baje. Hay un discurso, hay un discurso entonces que sigue, que hay una continuidad. Claro, sí, siempre. Sí. Sí, yo creo que es imposible como que desdoblar o romper como... No hay gente que se rompe. Sí, no, por ejemplo, con este trabajo pasa algo. Y tú tendrías cualquier derecho de hacerlo, tú me entiendes. Con este trabajo pasa algo. Pero a mí no me interesa, yo creo que los discursos tienen que ser continuos. Yo creo que son continuos, pero al mismo tiempo son vecinos, pero no se conocen. Exacto. Ajá, y a mí me pasa que yo me aburro de la cosa. Sí. Bastante fácil. Sí. Y una de las cosas que sucede con esta serie de trabajo es que prácticamente se olvida de todo lo que yo había hecho. Si en mi trabajo anterior el espacio no aparecía reflejado y solo aparecía en cuerpo, ahora no aparece el cuerpo, ni aparece la ciudad. Sí. Pero se habla del cuerpo y se habla de la ciudad, sin representar. Sí, porque está la silla. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas el elemento de la silla y que es una cosa como que la gente siempre me pregunta, ¿por qué la silla plástica? ¿Por qué la silla plástica? No, pero a mí me parece evidente. Ah, si tú supieras que hay mucha gente que no se lo lleva tanto. Que no se lo llevan tanto. No se lo lleva tanto. Pero la silla plástica es un elemento que ha venido a sustituir la silla de guano, por ejemplo, en un entierro, en un barrio. Tú ves muchas sillas plásticas cuando beben cerveza, cuando están en un entierro, cuando están en un pelatorio, cuando están en un cumpleaños. La silla plástica, de cierta forma, es un elemento de colectividad. Y, de cierta forma, cuando uno ve la silla, una de las cosas que me llama mucho en esta serie de trabajo exponer es la pertenencia y la pertinencia. De cierta manera, las identidades caben y van en un sitio. Uno se imagina qué tipo de gente va a una banca, qué tipo de gente tiene un diván en su casa. Pero, ¿quién diablo se siente arriba de una silla plástica? ¿Se puede decir quién diablo? Radio abierta y tengo la boca. Tú puedes decir lo que tú quieras. Nosotros lo marcamos y le ponemos un cuac. Rico, rico todo. Entonces pasa con la silla plástica, que la silla plástica es un elemento tan impertinente, pero al mismo tiempo tan... Exacto. Necesario. Ajá, porque la silla plástica realmente nace como... Omnipresente, omnipresente. Sí, es una cosa... Donde hay una gente, hay una silla plástica. Y para mí la silla plástica refiere a la contemporaneidad dominicana de la forma más... Yo creo que a mí me parece tan bonita, la silla plástica. Y una de las cosas que me llama mucho la atención... Más que bonita. Es que la silla plástica no fue un elemento que fue creado necesariamente para el trópico. No fue una cosa que lo hicieron para identificar ni para colectivizar nuestras identidades, sino que era una cosa que se realizó para que saliera rápido, saliera barato y se apilara fácil. Exacto. Pero llega al Caribe, llega a República Dominicana, que es de donde yo sé, y de repente comienza a fungir como un elemento identitario. Y pasa algo dentro del imaginario dominicano, y es que los elementos, de cierta manera, hablan de nosotros. Y por lo general, esos elementos suelen venir de afuera. ¿Tú no te has fijado que hay clases sociales en la silla plástica? Pero claro que sí. Totalmente. Hay una silla grande, que son casi como unas mecedoras que están afiliadas. Tienen decoradas. Afiliadas. No, afiliadas a una compañía licorera, que son más grandes y más cómodas. Y están las sillas plásticas tradicionales, que son frágiles. Entonces están las sillas reforzadas. Hay clases sociales dentro de las sillas plásticas. Claro, ¿no? Y también hay tamaño y colores. Y tamaño y colores. Y dan las intervenciones de la misma silla. También. Exacto. Que cuando apelan a los rebotes, las remachan, crean de esto. Sí, crean. Compia silla, la customizan. Híbridos, híbridos. Entonces pasa con la silla, que la silla realmente no reconoce un espacio pertinente, ni pertenece necesariamente a un espacio. Uno se encuentra, como tú decías, una silla en un velorio, en un cumpleaños, en uno quince, en una vana del PRD, tirándosela. O sea, la silla puede abordar tantas cosas de no escenario. Puede ser un arma. Claro. Yo adoro ese video. Y números reels, innumerables reels donde va tipo armado con silla plástica. Yo creo que uno de los momentos que más me marcaron fue cuando el PRD se entró a silla a su plástico. Y si me dijeran a mí que le enseñáramos algo a los extraterrestres, eso sería lo primero, y después la discografía de Lady Gaga. Entonces, para mí la silla plástica realmente tiene un peso, ni conceptual, porque es que la gente tampoco anda diciendo, wow, la silla plástica. Es como... Es que está ahí. Ajá. Es que interviene de una forma tan fuerte nuestra vivencia. Pero mira, si no hubieran habido sillas plásticas en aquello del PRD, ¿el PRD no nace? No, porque ¿quién se va a dar con una silla de guano, con una silla de Tiffany? Sí. Nadie tiene que coger para eso, pero como eran sillas plásticas, vamos a dar notas consejos. Sí. Y entonces, dentro de esa serie de trabajo que yo estoy proponiendo, aparecen muchos elementos, así como la silla plástica y muchos animales, que no necesariamente pertenecen al producto endémico de nuestro territorio. Por ejemplo, el plátano, que es una cosa que el dominicano utiliza desde, vamos a decir, desde un medidor económico, social e identitario, para decir, yo estoy aplatanado, o tú nunca te has comido un plátano, o yo no tengo... La vaina está tan cara que uno no se puede comprar ni un plátano. O sea, el plátano determina inclusive muchísimas cosas de nuestra vida. No es una cosa de aquí. Es una cosa que la trajeron, sabrá Dios cuándo, y que realmente proviene del Asia, del este, si no me equivoco. Del sur. Del sur. Del sur, sí. Eso es muy grande. Sí. Yo lo que sé es... Es asiático y africano también. Entonces, como a mí me llama mucho la atención, porque a medida que yo fui creciendo, yo siempre fui un bicho raro, y esa es una de las cosas que trata esta serie de trabajo, es el bicho rarismo. Lo de estar pero no ser. Yo creo que todos hemos sido bichos raros. Yo creo que sí, hay que darse su... De hecho, tú no eres un bicho raro ahora. Ahora es que yo... No, no. No, no. Sí. Oye. 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 Háblame, háblame del... Estoy aquí con Orlando Isaac y con Franz Cava. Que Orlando tiene un talento indecible para hablar fuera del programa. Orlando arranca a hablar cuando no estamos en el aire. Entonces, cuando él, él se encierra en su burbuja y dice, sí, sí, él como que sale huyendo. Entonces, háblame de esa teoría tuya sociológica. ¿De qué? ¿De cuál de todas? De la sociológica que estábamos hablando ahora mismo. ¿Del bicho rarismo? Sí, el bicho rarismo. No sé si pasará en todas las sociedades, porque realmente para mí sería una necedad como comenzar a decirle que hay alguien. Eso pasa en todo el mundo. Pero, en mi experiencia, yo estudié en un colegio en el Capotillo. Y mientras yo estudiaba, todo el mundo estaba oyendo reggaetón y todo el mundo era co-co-lo, todo el mundo era yo. Y a mí lo que me gustaba escuchar eran unos japoneses que se travestían y tocaban heavy metal. Pero, al mismo tiempo, yo lo que estaba leyendo era de aquí un amuno, la niebla. Y, de cierta manera... ¿A qué edad? ¿A qué edad? Es importante leer niebla cuando uno... Cuando uno es carajito. Sí, yo estaba loco como porque el escritor que estaba escribiendo me se jartara y soltara eso y, qué sé yo, decidiera lanzarme un meteorito. El punto es que muchas de esas cosas que a mí me parecían que pertenecían a la identidad que yo estaba fabricando, porque, al final de cuentas, yo también soy un hijo del Internet. Exacto. Ajá. ¿Cuántos años tú tienes? Treinta. Treinta. Ajá. Ok, sí, tú eres un hijo del Internet. Entonces... A diferencia de Orlando y mía, que nosotros somos dos hijos de la gran puta. Entonces, como que esa cosa, de cierta manera, me daban a entender que yo no pertenecía aquí. Como que yo no era pertinente dentro de esos espacios. Pero, al mismo tiempo, yo tampoco era pertinente dentro de Japón. Ni tampoco era pertinente dentro de los libros de Unamuno. Sí. Y esa vaina me llevó a cuestionar mucho como que qué diablo es lo que yo soy y a dónde que yo voy. Ajá. Esa bachata, que es donde nosotros tomamos el nombre de la exposición, que inclusive, como estábamos mencionando ahorita, Raúl Recio también tiene una exposición. Tuvo una serie de trabajos con ese nombre desde el 88, creo como que hasta los 90, el 2000, una cosa así. Es una bachata romántica de un hombre andando atrás de una jeva, no sé cuánto, típica historia. Sí. Pero yo nunca la vi así. O sea, para mí era como un planteamiento filosófico y era lo que a mí me pasaba con esa búsqueda de la identidad dominicana. Ajá. Sonó, pero en esa exposición sonó Laura Pausini, sonó K-pop, sonó de todo. Porque ahí es que va el punto. O sea, yo estoy ahí, pero no soy yo. Exacto. Y nada, o sea, como que, ay, ahora me perdí. Bueno, pero el punto era ese. Sí. Lo que sea que yo estaba hablando, el punto era ese. Agárrense de ahí. Ok, ok. Háblame del capotillo, háblame de tu crianza, de quién tú eres. Es otra cosa, porque hay que yo estuve en tantos sitios, y en todos los sitios yo fui un chin y fui nada. Y, por ejemplo, yo estudié en el capotillo toda mi vida, en un colegio que se llama el Santo Cura de Ars, que está entre el capotillo y el ensancho de los perones. Viví en Cristo Rey gran parte de mi vida, después nos fuimos para la República de Colombia, en Ciudad Real, y después volví a Cristo Rey, ya en mi adultez. Y como que esos cambios entre, por ejemplo, primero yo vivía en Cristo Rey, que era en la Felibarito Mejía, por la iglesia de Cristo Rey, cuando yo era chiquito. Pero al mudarme a la República de Colombia, como que las dinámicas cambiaron, porque ya era la dinámica del residencial, que es otra de las fantasías y cosas que uno persigue. Porque, porque al final de cuentas, otra de las cosas que habla la serie de trabajo, es que nuestra condición de dominicanos, de cierta manera, está dotado de, ¿cómo se llama esto? Cuando uno, ahora se me olvidó esa palabra, yo la estaba diciendo ahorita. Al aspiracional. Ajá, es aspiracional. El aspiracional. Ajá, entonces como que también me llevó a cuestionar muchas cosas. Vivir allá y volver después a Cristo Rey también me llevó. Yo digo que es una sorpresa esperando suceder, el ir a vivir a un residencial. Sí, es un susto. Sí. Bueno, puede ser un susto, puede no ser un susto, es una sorpresa. Tú no te lo estás esperando. Tú no te esperas que eso sea más de lo mismo. También. Tú me entiendes. Tú no esperas eso. Tú crees que es un ascenso. No lo es. No. Lo cierto es que no lo es. No importa dónde estés, es más de lo mismo. Y peor. Y peor. Peor porque te condiciona. Exactamente, porque te condiciona. Están contenidos ahí. Exactamente. La vida comunitaria. Claro. O sea, olvídate de eso. Hay leyes y hay una junta de vecinos y se pasa lista. Exacto. Nosotros venimos de casas. Exacto. De las casas independientes. Claro. De las casas que aunque sean una casa de Ciudad Nueva, aunque sea una casa de barrio. Es mi propio gobierno. Exacto. Exacto. Sí. Nos sometemos a una junta de vecinos. Sí. La República independiente de la casa de Orlando. Exacto. De la casa de Orlando. Y si tiene, mientras más patio tenga, mejor. Exacto. Tú me entiendes. Eso es una generación. Y ahí si tú intentas cambiar el color de la verga. Tienes que ponerte de acuerdo con todo. Es así. Bueno, como en el residencial donde yo vivía era un poquito rastrero. Ahí había de todo. Ahí hasta un building de cuatro pisos construyeron. Así que cambiar el color de la verga era como el menor de los acreedores. Era un deber. Ajá. Y eso era tu acostumbre. Entonces, sí, porque también hay niveles dentro de los residenciales. No se vayan a creer que todo el mundo vive en los mismos sitios. Mira, lo que yo no he visto es sincretismo religioso en tu obra. ¿Y tú quieres más religión que la cultura contemporánea y pop? No. Ay, mijo. Mira, hay un texto que yo estaba escribiendo. Bueno, que ese fue, recuerdo que inclusive la primera vez que yo, o sea, con la primera obra que yo escribí, que yo comencé esta serie, que era una banquita que decía, que se llamaba, ahí no dice yo, no recuerdo muy bien el nombre ahora. Pero, en ese texto yo escribía que cuando vinieron los franceses durante la invasión de, no me recuerdo el año, que encontraron la ciudad colonial llena de iglesias, pero sin teatro, ellos no sabían que la fe también entretiene. Y la fe, de hoy en día, de cierta forma, se ha transformado en otras cosas. Tal vez ya no creemos en Dios, pero creemos en la banca, creemos en la música, creemos en la... No, 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 nosotros creemos en... No, claro, sí, o sea, todavía seguimos teniendo como ese pensamiento divino de todo eso, pero también... Sí, esa aspiración, porque es una aspiración, claro. Ese mirar hacia arriba, esperando recompensa, como pago de tu sacrificio terrenal. Pero, por ejemplo... Tú cuando hablas de esa parte, tú hablas como de la fe, de la suerte, cuando tú depositas todo lo que es como tu fe y la suerte a través de una banca. Claro, porque la religión también siempre tiene algo que ver con el sacrificio. Al menos de este lado del mundo, la religión siempre trata del sacrificio. La religión vertical, que es del tipo de que somos nosotros, la religión vertical es la que mira hacia arriba. La religión horizontal es la que mira a lo que te rodea. Claro que sí. Y eso... No lo había visto así. Que qué bueno. Sí, el hinduismo... Ahora lo estoy imaginando. El hinduismo es una religión que combina los dos elementos, que tiene una trinidad, pero es una religión antiquísima. Es una religión mucho más antigua que el cristianismo, pero entonces reúne los dos elementos. Tiene elementos de la horizontalidad y tiene elementos de la verticalidad. Pero lo que regula tu devoción diaria es la verticalidad. ¿Entiendes? No, perdón, la horizontalidad. ¿Por qué? Porque tú miras a tu alrededor, tú vas a Ganesh, vas a donde Sanumán. Entonces, ahí tú interactúas con los dioses y tú les pides de acuerdo con tu conveniencia. Lo mismo sucede en el Boudou, lo mismo sucede en la santería. Entonces, son elementos distintivos. Pero el cristianismo mira hacia arriba. Entonces, las religiones humilladas, las más humilladas son las que miran hacia arriba. Detallitos que enamoran. Entonces, sí, yo siento como que dentro de la contemporaneidad, tal vez esas dinámicas divinas del sacrificio, de la fe, de la esperanza, se han reemplazado por otros objetos. Porque a mí me da que, y yo recuerdo una entrevista de un pintor que se llamaba Francisco Hichaza, si no me recuerdo, que él decía que nosotros éramos lo mismo que cuando nosotros comenzamos a ser como seres pensantes. Simplemente que las cosas que nos preocupaban, cambiaban de forma, pero éramos lo mismo en cuestión. Y yo creo que esa es una de las razones por las que yo me tomo todo con humor. Porque al final de cuentas yo me voy a morir y las cosas van a seguir igualitas como me he encontrado. Exacto. Pero yo también entiendo que hay que cogerse en serio el chiste. Sí, porque no, porque este relajo es una cosa muy seria. Claro que sí. Exacto. Claro que sí. Bueno, yo me alegro mucho. Orlando, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con Franz? La experiencia, o sea, con Franz yo he aprendido mucho, ¿verdad? He aprendido a través de Franz, es un artista que no solamente hace el trabajo, la parte formal, lo plástico, lo visual, sino también eso que estamos escuchando. O sea, Franz es un cuentista. Me encanta hacer cuentos. Sí. La manera de hablar y de fantasear, para mí eso es fascinante. De hecho, todos los textos que están dentro de la exhibición son como una tiradera. Los títulos de las obras es parte de lo que es la obra en sí. Y, por ejemplo, estoy aquí, pero no soy yo. Por ejemplo, otro, si tú sabes contar, no cuente conmigo. Exacto. Tranquilo, quieto, se acabó lo que se daba. Sí. Y cuando tú oyes todo eso, yo lo que estoy viendo es una guaguita anunciadora bajando y anunciando la cosa. Y eso es pura oralidad popular. Sí. Y me interesa mucho esa parte de cómo, en cierta manera, su obra habla. Ver dos gatos peleando sobre un acantilado. Yo estoy oyendo sonido y miau, 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 miau. Eso es lo que me provoca cuando veo eso. O tal vez, cuando veo dos perros apareándose, como lo vemos en cualquier esquina de Ciudad Nueva o de cualquier parte, en cierta manera, uno dice como un Jesús magnífico. Como, si estás con niña, te provoca cosas. Te provoca cosas. No es contemplativa. Momento de Covering Channel. Exactamente. Entonces, la parte queer del caballo sobre un fondo rosa, prácticamente un caballo blanco, tú no sabes si está muriendo, si lo que está es excitado o lo que está es durmiendo. Muerto, durmiendo, jugando. O sea, ese tipo de obras, que no solo son contemplativas, va más allá. Te invita a reflexionar. Esas cosas que son tan comunes, porque al fin y al cabo, lo que está haciendo Franz, es lo que vemos a diario. Simplemente que él te lo pone ahí y te lo pone en el contexto de la fantasía caribeña, de nuestra identidad, de algo que muchos de nosotros lo vemos a diario como pequeñas bancas. Como le digo yo, bonsais de varilla y cemento, pequeños bonsais de varilla y cemento, que son nuestros elementos, que no han vendido nuestros políticos durante muchos años, que varilla cemento y hojalata para cubrir los techos. Sí. Lo tenemos a través de estos pequeños cocos, que son unas pequeñas esculturas, que él ha creado como semillas de resort. Y él dice, una parte que me llama mucho la atención es, que con 250 semillas de coquitos, se construyen 25 habitaciones de resort. Entonces, cada obra, cada ficha, que está tan bien expuesta, y no lo digo porque yo sea parte de eso, sino porque lo hizo otra persona, que es Raph Messina, que lo redactó con él, a quien yo le debo muchísimo respeto. Eso te iba a preguntar por el brochure. Exacto. Y la manera como él cuenta todo, es una exhibición, que creo que son de esas pocas exhibiciones, o creo que es la única que se ha hecho aquí, donde prácticamente tú no necesitas una visita guiada. Tú puedes ir solo, y tú vas a salir con una risa o con un guau. O sea, tú no te vas a quedar indiferente. Tú no necesitas una guía. De hecho, vamos a hacer las visitas guiadas porque a él le gusta mucho hablar. A él le gusta eso. Y también por la formalidad, de que, ok, hay que hacer la visita. Pero tú puedes ir tranquilo y andar, recorrer el museo. Y no, no, no. Tiene esa particularidad esta exhibición en cuanto a eso. Otra de las cosas también que tiene es, para mí lo interesante de esta exhibición es, que todas las obras están en un museo, ¿no verdad? Que no es la galería a la cual él pertenece. Sin embargo, aunque todas las obras están en venta, o estuvieron en venta, porque volaron así, fast forward. Sí, eso te iba a preguntar. Exactamente. No te dicen, cómprame. El museo te da como esa parte como de que, estoy aquí, estamos en venta, pero como que hay un respeto. ¿Tú me entiendes? Sí. Y es interesante cuando una galería y un museo se juntan como para crear como esta dinámica. Esa experiencia, sí. Entonces se dieron muchas cosas como que son como súper nuevas. Un museo, una galería, para mí, en mi proceso de prácticas curatoriales. También se da lo de las fichas, que también para mí es algo que suma muchísimo. Se da también la pintura, porque cada día tenemos más artistas contemporáneos que lo que hacen en menos pintura. Y a mí me interesa mucho que vuelva la pintura. No sé si tú te ríes, ¿por qué, Rubén? No, nada. Pensando yo en los artistas. Entonces, pero sin embargo, él hace su coqueteo con las tridimensionalidades, con los trabajos escultóricos. Y tiene excelentes aciertos, tanto así que son de las obras que más gustan. Hay una que es súper instagrameable, que son dos sillas plásticas chapadas en pan de oro, vamos a decir, cubiertas en pan de oro, que están prácticamente con patas de caballo, como somorfas, y están peleando. La gente queda encantada con esa pequeña instalación que él tiene dentro de lo que es el museo. Y nada, y todo se ha dado como de una manera como súper, súper, súper bien, buena onda. De parte de la galería, de parte de RAP, a Alex Martínez, que es el curador de esta exhibición. Y lo cual es algo que a mí me hizo mucha ilusión poder trabajar con Alex, porque venimos del programa Curando Caribe. Y siempre como que quisimos hacer algo juntos, y se nos dio. Ah, pero a Alex, a Alex es bueno tenerlo aquí también. Claro que sí, Alex es excelente. ¿Va la invitación a Alex? Claro, claro que sí, claro que sí. Y nada, fue súper, súper, súper agradable. O sea, más que agradable, satisfactorio todo lo que hemos tenido. Y los resultados siguen ahí, porque la gente no deja de ir. Ok. O sea, yo digo, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, al fin y al cabo, yo tenía expectativa, pero no así. Yo no sabía como que todo iba a ser como... La gente lo repostea, lo repostea en Instagram. Ha sido, se ha dado más a conocer, porque todo el mundo vive... Y han ido todos a otra cosa interesantísima, que va todo tipo de gente. ¿Hasta qué fecha está? Hasta el 19. No, 21 de agosto. 21, sí, el 19 era puesta en circulación del catálogo. Ok. Que va a haber un conversatorio dentro de lo que es el calendario. Ah, mira, yo me iba para Nueva York ese día, pero voy a ir a la exposición. Sí, sería chulo que fuera. Y este domingo, hay un... Este domingo a las 5 de la tarde, tenemos la visita guiada. La primera visita guiada, formal así. Sí. El que la ha hecho varias, pero se han sido todas improvisadas. Sí. Porque Fran tiene algo muy particular, también tengo que decirlo, y es de los pocos artistas que disfrutan su exhibición. Fran ha estado ahí todos los fines de semana. ¿Por qué está involucrado? Y le encanta hablar con la gente. Esa es una cosa, que yo creo que cuando yo comencé esta serie de trabajos, la colectividad, o sea, colectivizar los discursos que estaban detrás de la obra, fue una de las cosas que más me sorprendió. Gente que yo nunca en mi vida había visto, me hablaban por Instagram y comenzaban a discutirme que no, que para ellos la banca era esto, que se yo qué, todo tipo de temas. Con esta exposición, una de las cosas que han logrado las fichas, a mi entender, es que la gente pueda introducirse en la obra y hacer parte de su narrativa a las obras. Exacto. Hay una obra que tiene una chiva sentada arriba de un diván, y en esa obra yo hablo de que, por ejemplo, mi mamá tenía un diván que para ella era como el señor de la casa, unos muebles madera, y que uno no podía ni siquiera perturbar la presencia de esos muebles. Y me tocó, hace ya como dos semanas, encontrarme con una chica que me decía que a diferencia de mi casa, en su casa los muebles eran latas de aceite, forradas como con corche espuma y tela, y que para ellos ese era como el centro de reunión de la casa. Cuando ellos comenzaron a conseguir trabajo y a conseguir más dinero y cambiaron los muebles, entonces la dinámica cambió y se transformó en la que se parecía a la de mi casa. Nadie se sentaba en los muebles. Ok. Y yo siento como que esa clase de intercambio no solo enriquece en la imagen y lo visto, pero también como que me enriquece en a mí. Qué bien. Sí. Qué bien. Bien, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí, a Franz Cava y a Orlando Isaac. Vayan a ver esta exposición, estoy aquí, pero no soy yo, en el Museo Peña de Filló. Está ahí, disponible para cualquiera que la quiera ver, en la zona colonial, en la calle Padre Villini, esquina José Reyes. Ah, José Reyes. Sí, ahí, frente al callejón de Regina. Sí, ah, pendejo. Andaba patrocinado ahorita, para el parque de Duarte, lo estaba mandando. Señores, gracias por estar aquí. No, gracias. Gracias a ti, Rubén, de verdad, y llámame siempre. Sí, sí. Sí, a mí también, que a mí me encanta hablar. Que yo, yo soy bueno hablando detrás del micrófono. Pero hagan un podcast, o hagan una, hagan una, bueno, yo lo invito un día que yo no vaya a estar, para que ustedes ven en el mes de tuyo. Ah, mira, sería bien. Entonces, ¿sabes qué? Un día que tú no estés, entonces Frank y yo invitamos a otros. Sí. Y hacemos algo con otros. Una tertulia. Vaos radio con Rubén, pero él no está. Exactamente. Está aquí, pero no es él. Está aquí, pero no es él. Señores, ya ustedes saben, cuídense y cuiden a otros.